Hace apenas un año, el mundo tenía que despedirse de Rafael Acarra. Un artista que desde luego no solo será recordada por sus canciones, sino también por su peculiar forma de ser. Una forma de ser, un ánimo y una ilusión que desde luego la han convertido en un icono tanto en España como en Italia como en el resto del mundo. Un icono que nos dejaba, pero que siempre se quedará en nuestra memoria y eso es algo que desde el Ayuntamiento de Madrid han querido reconocer. ¿Y cómo lo han hecho? Pues concediéndole a Rafael Acarra un lugar en el callejero de Madrid. En concreto en la calle Fuencarral, donde a partir de hoy se podrá ver cómo hay una placa conmemorativa con un nombre de una calle para Rafael Acarra. Una placa hecha con al más puro estilo madrileño que hace que la cantante no solo signifique mucho para todos aquellos que amaban su música tanto en su vida cotidiana como en las conocidas fiestas donde todos hemos bailado sus canciones, sino que también es una forma de demostrar que Rafael Acarra no solo era una artista invitada en Madrid, sino que también formaba parte de la ciudad.